...se inventan para confundir a los españoles y divertirse en nuestra costa. ¡Ah, qué nace! ¡Estupendo! ¡Ah, qué nace! ¡Ah! 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 ¡Está muerto! ¿Sambre? ¡Oh no! He de pedir ayuda. ¡El diablo! ¡Tanto esto es muyernenто! ¡Ahora no se lo hizo! ¡Fuera Creation! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Ley! Gracias. Eh, tu, detente. Grazie. My thanks. I'm your man now, Capitano. I'm your man now, Capitano. I'm your man now. I'm your man now, Capitano. I'm your man now, Capitano. I'm your man now. I'm your man now. I'm your man now, Capitano. I'm my man now, Capitano. I'm your man now. Gracias por ver el video 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 No lo perdáis de vista 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 No lo perdáis de vista